Hoy vamos a comenzar a considerar los versículos 12 al 26 de Filipenses capítulo 1. Vamos a orar. Espíritu de Dios, te pedimos que manifiestes tu presencia entre nosotros. Por medio de mostrarnos la gloria de aquella persona de tu Trinidad que ha sido designada para mostrar tu naturaleza, la gloria del Hijo. Disipa por medio de él las tinieblas, por medio del resplandor de su gloria, las tinieblas que hay en nuestro corazón. Para que seas exaltado a través de nuestro gozo en medio de nuestras aflicciones. Sea por vida o sea por muerte. O sea por lo que sea. Espíritu de gracia, de toda consolación. Espíritu de amor, de poder, de sabiduría. Sé nuestro sanador hoy. Que tu virtud se manifieste a través de mí. Para exponer tu palabra. La palabra que nos diste para sanarnos con toda claridad, sencillez y realidad. Viendo y saboreando todo lo que hay en cada palabra que hoy vamos a abordar y abriendo nuestros corazones para que podamos comprender espiritualmente. Todas las cosas que son para nuestro bien. Sananos para que nosotros exaltemos. Tu nombre eterno, que así sea. Amén. Nuestro Señor Jesús dijo en el aposento alto en Juan capítulo 6, versículo 33. En el mundo tenéis tribulación. Y él dijo esto una y otra vez. Y todos los que llevamos algo de tiempo en el Señor lo sabemos muy bien. En el mundo tendremos aflicción y tendremos aflicción, tribulación de diferentes maneras. El apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 21. Esto le dice Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, pero lo dice en general. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Este es un gran principio general. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. En diversos grados y de diferentes maneras. Desde el día en que nosotros nos convertimos en discípulos del Señor Jesús. Nos hemos metido en una gran guerra espiritual contra seres espantosos, terribles. Que respiran amenazas y maldad. Que están por encima, detrás y en toda forma de maldad que hay en este mundo. Detrás de toda forma de odio, de violencia y de terror. Y el objetivo principal de este gran conflicto es la destrucción de nuestras almas. Que nos separemos de la fuente de vida y separados de él nos marchitemos hasta morir. Por lo cual, es algo básico para nosotros aprender cómo sobrevivir, cómo luchar y cómo prevalecer en medio de la aflicción. En medio de la tribulación, en medio de nuestra guerra espiritual. Y hoy quiero que aprendamos acerca de cierto tipo de aflicción. Las aflicciones por causa de nuestra fe. Por causa de nuestra identificación con Cristo. Por causa de la predicación del Evangelio. En la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, vamos a aprender también principios generales que serán útiles. No solamente para la aflicción que viene a causa de nuestra fe en Cristo. A causa de nuestra predicación del Evangelio. Sino a causa de toda aflicción que Dios traiga a nuestra vida. Excepto aquella que es por causa del pecado nuestro. Vamos a aprender. De los versículos 12 al 26 de Filipenses capítulo 1. Tenemos un informe que el apóstol Pablo da a la iglesia en Filipos. Acerca de su situación en la cárcel. Y de cómo su situación en la cárcel. Lo afecta a él y afecta al progreso del Evangelio. De los versículos 12 al 18. Pablo va a hablar principalmente de cómo su encarcelamiento. Afecta el progreso del Evangelio y la iglesia. Desde los versículos 18 al 26. Pablo nos hablará de cómo él vive sus aflicciones en la cárcel. Y el dilema de la vida y la muerte en la que él se encontraba en la cárcel. Vamos a hacer a partir de ahora. Algunas observaciones generales. Y solamente vamos a ver dos. Vamos a aprender cómo luchar. Todos vamos a sufrir. Muchas veces. Tardo o temprano todos lloraremos. Y lloraremos profundamente, hondamente. La aflicción, nuestras aflicciones se cuentan dentro de los momentos más importantes de nuestra vida. Dentro de los momentos más dramáticos y más drásticos. Hay mucho juego. Nuestra salud espiritual, nuestra perseverancia hasta el fin. Nuestra representación del nombre del Señor en nosotros. La salud de la iglesia, la conversión de los pecadores. Por lo cual, nuevamente, es crucial aprender cómo vencer en la aflicción. Es crucial. Y no quiero que desperdiciemos nuestras aflicciones. Nuestras aflicciones son grandes oportunidades que tenemos. Grandes oportunidades. Sin embargo, si no entendemos cómo luchar, cómo entender a Dios, que Dios está siendo un medio de nuestra aflicción, vamos a desperdiciar nuestras aflicciones. Y por lo tanto, vamos a desperdiciar las oportunidades más grandes de nuestra vida para ser como Cristo y hacer lo que Cristo hizo. Santificar el nombre del Padre. Vamos a ver el caso de Pablo, que Pablo no desconfiaba del amor de Cristo en sus aflicciones y de sus propósitos. Pablo no se centraba en sí mismo, sino en Cristo y sus propósitos en sus aflicciones. Pablo actuaba de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios en sus aflicciones. Pablo interpreta los propósitos de Dios y se regocija en ellos en sus aflicciones. Y Pablo confía en que él será preservado y santificado y más feliz a causa de sus aflicciones. Hoy solamente vamos a ver los primeros dos principios, mayormente en el versículo 12, en su contexto. La iglesia en Filipos, por supuesto, estaba preocupada por la salud de su Padre espiritual. Y no solamente por eso, sino por la causa del Evangelio. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, está en una cárcel, probablemente en Roma, y no está en medio de un proceso judicial. El proceso ya pasó. Ahora él está esperando el veredicto final. Vida o muerte. No hay más que esperar. Los filipenses seguramente lo saben. Envían a Epafrodito para informarse y para dar una ofrenda y acompañar al apóstol Pablo en sus aflicciones. Y quieren saber cómo está él. Y están preocupados por la causa del Evangelio. ¿Qué va a pasar si este gran apóstol muere? ¿Qué va a hacer de la iglesia? Así que el apóstol Pablo aprovecha la ocasión y como siempre va a darles algunas lecciones. Entre algunos de los propósitos principales de la carta a los filipenses, Pablo quiere disipular a los filipenses. Por medio de darles ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 3, después de abrirles su corazón y mostrarles por qué él vivía como él vivía, cuáles son sus motivaciones esenciales, por qué él hace todo lo que hace, cómo se relacionó con Cristo en el pasado, en el presente, y cómo espera terminar su relación con Cristo en el futuro, cómo encara la muerte, con qué visión lo hace. Él les va a decir en los versículos 15 y 17. Todos los que somos perfectos o maduros, se puede traducir la palabra griega, tengamos esta misma actitud como yo, como les estoy contando. Quiero que sean como yo. Todos los maduros deberían ser como yo. Versículo 17, hermanos, sed imitadores míos y observad a todos los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por lo tanto, ver a Pablo, sufrir, es un ejemplo para nosotros y es la voluntad de Dios que nuestro camino a la madurez, en nuestro progreso y esfuerzo por aprobar lo que es mejor, seamos más y más semejante a Pablo, porque Pablo es más y más semejante a Jesús. Así que Pablo les está dando ejemplo a él y a nosotros acerca de cómo enfrentar las aflicciones, cómo relacionarnos con Dios en medio de las aflicciones. No sé qué nombre ponerle a este sermón. Tengo varios, todos describen en esencia de qué va a tratar este sermón y los próximos que vendrán acerca de esta unidad que vamos a encarar, elijan el que quieran. ¿Puede ser una manera feliz de sufrir por la causa del Evangelio, la pasión del apóstol Pablo, la gloria de Cristo y cómo transforma nuestra visión de la vida y la muerte, una filosofía cristiana para enfrentar el sufrimiento, la prioridad del Evangelio en sus sufrimientos, el poder del Evangelio en sus sufrimientos, etc. Primero punto de hoy. Pablo confía en el amor de Cristo y en los propósitos soberanos de Dios en medio de su aflicción. Seremos arrojados todos al agua helada de la aflicción, el agua paralizante de la aflicción. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si alguno de ustedes nunca fue arrojado al agua helada de la aflicción, si todavía no entienden y se sientan con el salmista cuando él dice mis lágrimas son mi pan de día y de noche, he inundado mi cama de lágrimas. Si todavía nadie entró a esa celda en la que todos vamos a sentar tarde o temprano, necesitan el manual, porque cuando sean arrojados al agua fría no sabrán qué hacer. El hielo nos paraliza. Y los que están ahí aprendan mejor ahora que nunca. No desconfíen del Señor y su amor ni de sus propósitos para con ustedes en medio de la aflicción. Así que Epafrodito llega a la cárcel en Filipos y él pregunta, Pablo, amado Padre nuestro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu aflicción? ¿Estás esperando el veredicto? Hay muchos conflictos en la iglesia. Hay muchas cosas moviéndose en el mundo espiritual. ¿Cómo estás? Así que Pablo escribe en su carta el informe, envía a Epafrodito. Epafrodito vuelve dramáticamente, casi muere en el intento a la iglesia en Filipos. Ahí está la iglesia en tensión. Todos reúnense, apiñan como sardinas dentro de un barril. De pronto alguien toma la carta de Pablo para los filipenses. Epafrodito comienza a leerla línea por línea. Todos están ansiosos y expectantes. Y después de un cálido saludo y una profunda oración, se encuentran con el informe tan esperado. Y Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Y en el versículo 18, él va a decir, después de describir, cómo el Evangelio progresó y progresa por medio de su tribulación en la cárcel, en esto me regocijo. Me imagino a los filipenses estallando como quien metió un gran gol, diciendo, wow, la causa del Evangelio está progresando a través del encarcelamiento de Pablo y Pablo está feliz. Y eso es increíble. Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. Me regocijo profunda y hondamente en medio de mi cárcel. ¿Por qué, Pablo? Porque el Evangelio está progresando. Esa es su respuesta. ¿Alguien tiene que ordenar esto? Esa es su respuesta. Pablo, ¿cómo estás? Feliz. Pablo lo dice, quiero que sepan que las circunstancias en que me encuentro son increíblemente duras. Y no dejen dorar por mí porque lleve a muerte en la cárcel. Él no dice, el fuego de la aflicción es casi irresistible, pero estoy hecho de un buen material y pienso que lo lograré. Pablo lo dice, la vida cristiana es dura, hay muchos motivos para estar deprimidos, pero algún día seremos consolados después de la muerte. Pablo no dice nada de eso. No dice, aprovechen mientras puedan, sonrían porque mañana van a llorar. Pablo dice, estoy feliz porque el Evangelio progresa. Pablo no está centrado en sí mismo, lo saca inmediatamente de sí mismo. Todos están pensando por Pablo y él les dice, el Evangelio progresa. Lo importante no soy yo, lo importante es el Evangelio. Así que el estallido de los filipenses es cuán glorioso es el Señor. En medio de la aflicción y la debilidad de Pablo le está manifestando su poder. Pablo está preso, Dios no está preso. El Evangelio está aparentemente confinado dentro de una celda, un hombre encadenado a dos soldados romanos probablemente, pero el Evangelio corre por las calles de Roma con alas de águila. El Evangelio progresa porque no depende de Pablo. Pablo lo centra inmediatamente en Dios con su respuesta. No en él, en Dios, en su centralidad, en su dignidad. Lo que importa es la causa de Cristo en la santificación de su iglesia, la salvación de los pecadores. ¿Quieren saber lo más importante, filipenses? El Evangelio progresa. No hay por qué preocuparse, estemos todos felices, yo estoy feliz. Alégrense ustedes también. Nuestro Dios soberano es indestructible. Como José lo dijo en Génesis 50-20, ustedes pensaron hacerme el mal, mas Dios lo tornó a bien. No hay ni una pizca de autoconmiseración en toda la carta de los filipenses. Entonces, Pablo no tiene lástima de sí mismo. ¿Cómo la va a tener si está feliz? Él está feliz, él se considera dichoso en medio de su aflicción, porque el Evangelio progresa a través de su aflicción. Así que Pablo nos está preguntando, como muchos, ¿por qué Dios me hace sufrir? Él no tenía ese problema. ¿Por qué Dios me hace sufrir? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Él la tiene conmigo y la tiene conmigo? ¿Qué más me puede pasar? Tantos latigazos, naufragios, me apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto bajo las rocas, me persiguen de una ciudad a otra, me traicionan mis hermanos. Señor, ¿cuándo me vas a dar un ok? No hay nada de eso. No se lo preguntan, no se lo plantean, no hay rastros de nada de esto en Él. ¿Por qué? Bueno, gracias a Dios tenemos una respuesta en el contexto inmediato. Pablo tiene una doctrina que se lo impide. Así que en los versículos 29 y 30, él va a decir a los filipenses, acerca de las aflicciones de ellos, y de las aflicciones de él, y de todo el pueblo de Dios en todos los tiempos, escuchen, que la aflicción es un regalo de Dios. Eso es lo que él va a decir. Pablo, ¿cómo ves a Dios en tu aflicción? ¿Cómo afecta tu entendimiento y tu doctrina del amor de Dios? Todos tus sufrimientos. Bueno, entiendo que Él me ama. Me ama tanto que me hace sufrir. ¿No me creen? A vosotros os es concedido. A ustedes es dado por gracia. No lo merecen, esto que les es concedido, pero Dios en su amor se los regala. A ustedes les es concedido por causa de Cristo. Es un don dado a ustedes para la gloria de Cristo. No solo creer en Él, en Cristo, para ser salvo, sino sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Filipenses, ustedes están sufriendo por la defensa y la confirmación del Evangelio. Están sufriendo. Hay gente que se opone a ustedes, que los atacan. Conmigo es igual, por eso estoy en la cárcel, pero estos tipos que nos atacan son los dedos de Dios, amorosos de Dios. Son un regalo de Dios para nosotros. ¿Qué clase de regalo es ese? ¿Qué doctrina extraña es esta? ¿Cómo Dios puede mostrarnos su amor haciéndonos sufrir? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Cómo relacionarnos con Él? Pablo ve sus aflicciones entonces como un regalo. Esa es su perspectiva y qué perspectiva. Él no ve su aflicción como una maldición, como el Evangelio de la prosperidad enseña. Paren de sufrir. Dios no quiere que sufran, de ninguna manera. Si ustedes están sufriendo, eso es una expresión del odio de Dios. Así que Pablo odiaba al apóstol Pablo. Dios odiaba al apóstol Pablo. Y también a Jesús si eso fuese así. Pablo dice, no, porque Dios me ama, Él me regala no solo creer en Cristo, sino sufrir por Él. Él es el autor de mi fe en Él, en Cristo, y es el autor de mis sufrimientos en Él, en Cristo. Por lo tanto, yo puedo darle gracias por hacerme creer en Cristo y salvarme. Y también puedo darle gracias por hacerme sufrir por Cristo. Porque eso es para mi bien, es una expresión del amor de Dios. Porque el sufrimiento es un regalo. Bueno, el texto lo dice a ustedes, O sea, es concedido por causa de Cristo. Creer y sufrir por Él, por causa de Cristo. Así que la razón por la que es un regalo es porque contribuye a la causa de Cristo. La aflicción contribuye a la causa de Cristo. Y ese es el regalo. Esa es la doctrina. Lo siento si alguno se desilusionó, pero el consuelo de Pablo es, Dios me ama tanto. Tanto Él me ama a mí, que me escogió a mí para sufrir más que otros, para que Cristo sea más exaltado a través de mis sufrimientos que a través del sufrimiento de otros. Estoy feliz porque las circunstancias en que me he visto han redundado en el progreso del Evangelio. En la causa de Cristo corre, se extiende, su nombre brilla, se anuncia, es dado a conocer a través de mi aflicción. ¡Qué gran honor para mí! ¡Qué privilegio! Dios me ama tanto. ¿Cuántos quieren que Dios los ame? No, no, si Dios te ama, Él te regaló la fe, Él te va a regalar la aflicción. Ambos son honores dados por gracia. Pablo está humillado. Él dice, esto es por gracia, es dado por gracia. No lo merecemos, no merecemos sufrir por Él. ¿Quién somos nosotros para sufrir por Él? Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son azotados y amenazados por predicar el Evangelio y ellos salen de ahí felices por ser tenidos dignos de sufrir por causa del Evangelio. Pablo, oh Señor, ¿por qué me escogiste a mí para sufrir por el nombre de Jesús? Pedro, no, no, crucifíquenme con la cabeza abajo. No soy digno de morir como Él. ¡Qué gran honor para mí! Ustedes saben, los primeros siglos del cristianismo, escuchen, los primeros siglos del cristianismo cuando el cristianismo era un poco más puro, menos humanista y secularizado como ahora, escuchen, los miembros de algunas iglesias se peleaban para ver quién era Mártir. Sí. Tanto que los predicadores tenían que predicar en contra de eso. ¿Sí? Historia de la iglesia. Se peleaban para ser mártires. Los veían como un honor. Todos querían morir como mártires. Tenían envidia de los que morían como mártires. Es increíble. Oraban para ser mártires. Un poco extremo, ¿no? Pero mejor es extremo que otros. El asunto es que la aflicción pinta un cielo oscuro donde no hay salud, donde no hay amigos, donde hay muchos enemigos, donde hay muchas tribulaciones, donde no hay dinero, donde muchas puertas se cierran, donde hay tragedias, donde la paz, el gozo, la fortaleza que provienen de nuestra relación con Cristo, de sus promesas, de lo que Él es y promete ser para nosotros, brillan como estrellas en la noche. Las aflicciones son un escenario. Cuando pasé por ciertas aflicciones extremas en mi vida, el Señor me dio luz por su gracia. Entendí. Todos están preguntándome ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ves a Dios? ¿Dónde está tu gozo? Es un escenario. Él me puso en el escenario. Las luces me apuntan, todo eso oscuro atrás, todos me están mirando, este hombre se le están quitando todas las cosas que hacen a la felicidad de este lado del cielo. ¿Cómo estás? Feliz. De ser escogido como un monumento donde Él refleje como en mí un espejo su suficiencia para suplirlo todo. Él es mejor que la vida, Él es mejor que toda pérdida, Él es mejor que la muerte. Sufriría mil vidas de persecución, mil martirios, cruzaría mil abismos, nadaría en mil lagos de fuego y azufre por llegar hasta Él. No hay nada más importante que Él. Nada es más importante que Él. Todo el mundo entero en una balanza con todas sus bendiciones y alegrías y cosas buenas son nada al lado de Él. En Filipenses capítulo 3 Pablo va a decir cuántas cosas eran para mi ganancia. Todos los honores terrenales que Él tenía los he estimado como pérdida por amor de Cristo y como basura. En cierta oportunidad en medio de una situación de persecución se toman un matrimonio de cristianos van a la cárcel se los amenazan con las fieras Él niega a Cristo sale ella no. Entonces Él comienza a venir a la cárcel a decirle nega a Cristo tan solo una vez y vamos a seguir siendo cristianos fuera. Podemos huir lejos de la persecución. Ella no, no lo voy a hacer. Si no lo haces por Cristo hacerlo por mí no lo voy a hacer. Entonces Él viene con sus hijos y para manipular a su mujer le dice si no lo haces por mí hacelo por tus hijos acá están ¿qué van a hacer sin vos? Y ella responde ¿por esto crees que niega a mi Señor? ¿por esto crees que traicione aquel que se sacrificó por mí para salvarme del fuego eterno en el que merezco arder por mi maldad? Para brillar como una estrella en su mundo. La ficción nos da la oportunidad de magnificar a Cristo. Pablo estaba feliz. Todos se están preguntando dice Pablo ¿cuál es el cimiento de mi vida? Estamos todos en esta cárcel pero nunca viven un preso como yo. Somos muchos los que estamos acá al borde de la muerte pero las noticias como veremos corrían por nueve mil soldados y hasta en la casa del César había personas que estaban viniendo a creer en aquello que Pablo predicaba. ¿Cuál es tu cimiento Pablo? ¿Qué tipo loco es este? ¿Estás feliz? Nunca vimos un preso así. ¿Por qué está así? Perdió todo. ¿Cómo puede ser más feliz que nosotros? Cuando todos los tesoros terrenales se pierden tenemos la oportunidad única de mostrar que Cristo es un tesoro que vale más que todo aquel que todo tesoro un tesoro que lo suple todo lo satisface todo lo consuela todo lo puede todo hermanos no desperdicien sus aflicciones no no desperdicien que lástima ser escogidos que se les dé el escenario que tengan que actuar se les pone el micrófono es su turno es su oportunidad y que den un mensaje contrario el asunto es que Pablo tenía una lógica que no le permitía dudar del amor de Dios por él en sus aflicciones la lógica del evangelio para él dudar del amor de Dios en su aflicción Pablo sabe Dios es el autor de mi aflicción pero él lo dice está mal es injusto no es sabio lo que sea porque si él lo hacía él negaría el evangelio y escuchen quiero que entiendan que cuando nosotros lo hemos hecho y cuando lo hagamos nuevamente estamos negando el evangelio estamos negando la misma lógica del evangelio fue Pablo mismo el que escribió Romanos 8.32 el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos concederá también con él todas las cosas si él me dio a Jesús lo que más vale si él superó por amor a mí el obstáculo de su amor por Cristo si él lo retenía yo era condenado él me amaba a mí él ama a Jesús él entrega a Jesús para salvarme a mí él superó el obstáculo de su amor por su hijo para salvarme a mí no solo me ama sino a ese punto y su hijo vale tanto que si él dio a Jesús por mí si puedo interpretar la medida de su amor a través de la medida de este regalo entonces no hay nada que él me niegue jamás jamás nunca jamás nunca jamás podré dudar de su amor si Dios te diera el mundo quizás podrías dudar de su amor pero si él te dio aquel que vale infinitamente más que el mundo aquel por medio del cual creó el mundo y para quien creó el mundo entonces no tenemos el más mínimo derecho de dudar de su amor esta es la lógica del evangelio Pablo no puede dudar del amor del padre por él en su aflicción no puede es imposible no puede ese pensamiento no cabe aun cuando no entienda sabe que la X no se halla en Dios no me ama se halla en otro lado hay un propósito que no entiendo hermanos si dudamos del amor de Dios por nosotros en nuestra aflicción si lo ponemos en duda si Satanás logra hacernos dudar de eso si logra hacernos dudar de eso estaremos perdidos estamos perdidos si nos apartamos de él si comenzamos a ceder a la idea de juzgarlo a él por eso si cuestionamos su moralidad o su sabiduría o su corazón o sus intenciones y planes para con nosotros en medio de nuestra aflicción ya hemos caído en la tentación no es que vamos a caer en la tentación eso es la tentación es una tentación horrible y terrible significa que nos estamos corrompiendo nos estamos oscureciendo nos estamos volviendo satánicos estamos empezando a juzgar a Dios su justicia su amor estamos pensando que el mundo sería mejor gobernado por otro ser ¿quién? yo yo debo ser Dios yo haría las cosas mejor yo libraría a todos de la aflicción yo no haría el mundo así si yo tuviese el poder lo cambiaría todo el evangelio nos capacita para sufrir nos da sabiduría nos da lógica nos da razones nos da poder nos da una esperanza que pesa más en la balanza que cualquier otra argumentación él dio a su hijo por mí punto no hay más que decir si hubiera dado un hombre mortal por mí podría dudar se dio a sí mismo por mí ¿cómo entonces va a querer dañarme? así que Pablo sabía él dio a su hijo por mí me dará todo lo demás él está en control de mi aflicción es un regalo de él los límites están establecidos las promesas están hechas las recompensas me esperan en el cielo por lo tanto estoy feliz el evangelio progresa a través de el don de la aflicción dado a mí por el amor de Dios por causa de Cristo estoy feliz segundo lugar segundo lugar Pablo se olvida de sí mismo y se centra en Cristo y su causa ahora simplemente voy a decir lo mismo de otra manera Pablo se olvida de sí mismo y se centra en Cristo y su causa lo primero que los filipenses piensan entonces es naturalmente es Dios es maravilloso sorpresivo irónico gracioso toma a Pablo lo mete en la cárcel el evangelio corre y lo segundo que ellos piensan es Pablo no te importa nada más Pablo sos un loco lindo no te importa nada más solamente crees el evangelio sos un monotemático Pablo no estás pensando en vos mismo nada así que Pablo no lo centra en sí mismo lo centra en Cristo lo que importa es la predicación del evangelio y este es el secreto hermanos olvidarnos de nosotros mismos eso es lo que necesitamos conseguir ¿no? ahora no es cierto que todas nuestras aflicciones tienen que ver con que nos amamos tanto a nosotros mismos tanto que somos ridículos en nuestras aflicciones ¿no? y está bien y todos somos ridículos y debemos ser menos y menos ridículos nos quejamos por las cosas más absurdas pequeñas intrascendentes alineadas de la vida y Pablo está feliz en una cárcel atado probablemente a dos soldados romanos con la espalda que parece una gelatina de tantos latigazos esperando su sentencia de muerte no puede ser ¿no? ¿quién tiene la visión equivocada de la vida? porque es una cuestión de lentes de visión de que que estás viendo Pablo ve en las aflicciones oportunidades para difundir las glorias de Cristo para hacer bien a otros ve una oportunidad se ve bienaventurado escogido ve el amor de Dios ¿qué vemos nosotros? lo importante no era que pasara con él él se había olvidado de sí mismo en el versículo 21 Pablo explica por qué razona como razona y actúa como actúa en su aflicción y él dice para mí vivir es Cristo morir es ganancia porque es ir a estar con Cristo Pablo está diciendo me da igual morir vivir más adelante va a decir si les resulta un provecho mejor me quedo por mí me iría eso implica poner la cabeza en una guillotina o en una linda soga o ser prendido fuego vivo o quién sabe qué hermanos no le importa me encanta no puedo leer a Pablo no puedo no puedo conversar con él interactuar con él quejándome de tonterías pensando en cosas terrenales viviendo para cosas pasajeras no puedo no puedo no puedo no puedo ni decir que soy discípulo del Señor a menos que tenga el mismo espíritu que Pablo acá Pablo está totalmente centrado en Cristo si quedarme vivo es lo mejor va a decir para la causa de Cristo en la iglesia me quedo si no me voy capítulo 2 versículo 17 aunque yo sea derramado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me regocijo si tengo que dar mi vida para fortalecer al pueblo de Dios para darles ejemplo y valor para avivar para ayudarles a entender mejor cuánto vale Cristo y cuán poco vale vivir para otra cosa y cómo estoy feliz feliz ahora si todos nuestros problemas provienen de que estamos demasiado centrados en nosotros mismos y entonces decimos no estoy cosechando lo que sembré yo sembré mejor escúchame si Dios te ama tanto y sembrás muy bien vas a sufrir más ok esa es la lógica esa es la lógica no te defraudes no esperes otra cosa si Dios te ama y dice te voy a regalar glorificarme mucho tener muchos tesoros en los cielos vas a sufrir más entonces nosotros podemos decir si estamos muy centrados en nosotros mismos esto es injusto estoy cosechando lo que no sembré las personas no me reconocen no me aman porque me pasa esto a mí me pasan todas porque no me va como a tal o como a cual etcétera 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 todo fruto de una mente caída torcida que no entiende espiritualmente el remedio entonces es estar centrados en Dios Pablo es el coherente con la realidad Pablo es el que tiene ojos para ver los que no ven sus aflicciones como una oportunidad para el progreso del evangelio los que no dicen Dios está dispuesto a quebrantarme y a matarme para cuidar del evangelio y hacerlo progresar y estoy feliz los que no lo ven y sienten así son los que tienen problemas de vuelta Pablo dice todos los que son maduros tengan esta misma actitud así que las preguntas de Pablo en su aflicción no son ¿por qué me sucede esto a mí? su pregunta es ¿cómo afecta esto el evangelio? su pregunta primordial no era ¿qué va a pasar conmigo? su pregunta primordial era ¿en qué medida el evangelio va a ser afectado por lo que me ocurre? y su respuesta gracias a Dios no era lo estoy mal representando sino está progresando hermanos vencemos la tentación cuando razonamos de esta manera vencemos la tentación obtenemos la victoria cuando razonamos como el apóstol Pablo entonces estamos cuerdos entonces las balanzas están equilibradas entonces estamos saludables déjeme hacer tres aplicaciones para terminar en primer lugar examinémonos a nosotros mismos inevitablemente debemos preguntarnos si es la voluntad de Dios que suframos como el apóstol Pablo y si así construimos con oro plata y piedras preciosas debemos preguntarnos vemos la vida como Pablo la ve porque el sufrimiento es el termómetro que mide que creemos cuando tomamos a Dios si somos cristianos o no somos cristianos incluso que tan maduros somos si estamos edificando con oro plata piedras preciosas o madera heno y ojarasca vemos la vida como Pablo la ve entendemos los propósitos de Dios para nosotros como Pablo los entiende vemos la muerte como ganancia como Pablo la ve vemos la eternidad la gloria la condenación a Cristo a los hombres igual que Pablo sufrimos de una manera similar a Pablo que nos diría Pablo y si no es así entonces porque no en nuestro sufrimiento estamos centrados en nosotros mismos o estamos centrados en Cristo y en sus propósitos nos consideramos desdichados por sufrir por causa del evangelio o bienaventurados por sufrir por causa del evangelio nos preocupa nosotros nuestra salud nuestro dinero nuestras relaciones etcétera etcétera en nuestra aflicción o nos preocupa como aprovecho esta oportunidad para magnificar para demostrar que Cristo es magnífico y para hacer progresar el evangelio para atraer a otros hacia él aunque les cueste todo lo que yo estoy perdiendo nadie vive para sí mismo en este mundo todo lo que hacemos afectará a otros inevitablemente nadie vive para sí en este mundo tus aflicciones no se tratan de vos se tratan de el Dios detrás del cual están tus aflicciones al cual representas al cual otros miran sobre tu vida y si no lo representas a él si no lo magnificas en tu aflicción la otra alternativa solamente es menospreciarlo si no mostras que él es un tesoro que vale más que la vida la muerte la salud la familia el respeto el dinero y en tu aflicción te deprimís te quejas andás como el mundo anda no estás feliz hay idolatría en tu corazón y punto y no hay más que decir es idolatría hay algo que entonces vale más que quita tu oso algo sin lo cual no puedes ser feliz y ese algo es tu ídolo algo que necesitas para estar bien y consolado sin lo cual no podías vivir y Cristo al lado del otro lado de la balanza no es suficiente no pesa demasiado no es tan valioso en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 Jesús va a decir muchos al principio reciben la palabra con gozo pero son como un terreno lleno de piedras sin profundidad de raíz entonces la semilla da fruto por un tiempo esta gente al principio recibe la palabra con gozo pero salido el sol venida la prueba dice el Señor se seca porque no había raíz no era profundo Cristo no era el tesoro quizás era un tesoro más entre tantos una perla más en el collar pero no la perla de gran precio distinguida entre millares única preciosa más que la vida más que la muerte si morir no es ganancia como dice Pablo vivir es Cristo versículo 21 morir es ganancia el corazón de un adorador si morir no es ganancia somos idólatras de la vida y las aflicciones no los hacen ver Dios envía nuestras aflicciones muchas de las aflicciones que Dios nos envía no son para Él conocernos a nosotros Él lo sabe todo Él sabe cómo reaccionarías para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos la prioridad de Pablo en su sufrimiento era la exaltación de Cristo quiero que sepan hermanos que las situaciones en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio otra vez cuáles son nuestras prioridades en el sufrimiento o en la vida trabajar divertirnos criar hijos ver que sean nuestros nietos jubilarnos irnos de vacaciones respeto éxito en lo que sea incluso en la iglesia jubilarnos segunda aplicación seamos optimistas en medio de la aflicción me gusta decirlo con una sonrisa seamos optimistas en medio de la aflicción porque siempre podemos ser optimistas en medio de la aflicción si tenemos el corazón de un adorador del apóstol Pablo porque podemos ser optimistas en medio de la aflicción porque sabemos oh si señor ya escuché la predicación del domingo entendí la doctrina si señor en tu en esta aflicción me estás amando a mi y vas a usarme señor estoy ansioso que vas a hacer me vas a usar a mi no a otro a mi yo estoy en el horno de la aflicción yo brillo ahora y vas a hacer progresar el evangelio la iglesia va a ser avivada los hermanos van a venir y van a decirme gracias gracias hermano otros pecadores van a venir y van a decir quiero conocer el cimiento de tu vida mil veces más fuerte que el mío ¿cuál es tu tesoro? optimismo aun si él tiene que matarme lo va a hacer para que el evangelio progrese totalmente diferente el evangelio de la prosperidad ¿no? Dios no quiere que sufras paren de sufrir traigan las ofrendas denle dinero a Dios mientras más paguen menos van a sufrir y otros quizás dicen si pagas por otro tampoco vas a sufrir las neoindulgencias totalmente diferente ¿no? el evangelio de la prosperidad un predicador de prosperidad es capaz de hablar de la santidad de Dios la justicia de Dios la eternidad de Dios la justificación por medio de la fe todo todo perfecto pero al final el llamado va a ser y Dios quiere que seas feliz y que todo te vaya bien que tengas un buen trabajo que estés sano por lo tanto si te reconcilias con él si le das lo que él te pide si te arrepentís y si expresas tu arrepentimiento por medio de darnos dinero a la iglesia porque Dios necesita muy tanto tu dinero entonces él te va a librar de tus aficiones él va a sanarte y si no lo hace no diste suficiente dinero no estás suficientemente arrepentido te faltan buenas obras ojo la ira de Dios es algo peligroso él va a venir sobre vos así que apurate decidite todo centrado en nosotros mismos Dios girando alrededor de nosotros mismos Dios el siervo yo soy el Señor él vive para mí él me sirve a mí y él es el medio por el cual yo obtengo las cosas que idolatra este mundo el evangelio de la prosperidad solo ofrece lo que este mundo ofrece no debes vivir para otras cosas diferentes a las que el mundo vive para ir a una iglesia llena de prosperidad tenemos tantas en nuestra ciudad el mundo vive para el dinero para el trabajo para tener una buena familia y si eso es lo que Cristo ofrece nada más que diferencia hay es el mismo tesoro ¿no? los mismos tesoros el evangelio es Dios es el centro nosotros somos sus siervos y él va a quitarnos muchas de las cosas por las que el mundo vive drásticamente y dramáticamente para darnos el honor el gozo demostrar que Cristo vale mil veces más que los tesoros terrenales pesa mil veces más que este mundo con todos sus placeres todas sus promesas mi familia el trabajo la salud lo que sea no vale nada al lado de él nada y menos que nada y que lo que no es al lado de él que diferente ese es el optimismo en nuestra aflicción él me ama desde entrada me lo dijo el que quiera seguirme tome su cruz el que quiera retener su vida en este mundo Mateo capítulo 10 la va a perder el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la va a hallar la va a hallar Pablo está feliz en una cárcel y el mundo no está feliz ni que se traiga al mundo Pablo es un crucificado esa es una gran lección me llevó un tiempo a aprenderla tuvo que quitarme todo no tengo nada que perder no tengo nada que ganar nunca tuve nada que perder nunca tuve nada que ganar Galatas capítulo 2 versículo 20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo no existo soy un muerto un crucificado para este mundo pero tengo a Cristo morir es ganancia ni la muerte ni ángeles ni principados ni potestad ni lo presente ni lo porvenir ni la vida ni la muerte podrán separarme del amor de Cristo no tengo nada que ganar no tengo nada que perder no puedo perder a Cristo no lo puedo perder está más allá de la policia y el ladrón de la vida y la muerte para mí estoy unido a Él indisolublemente unido a Él Pablo no ve diferencia entre su bien personal y el progreso del Evangelio mi vida es Cristo mi vida es servir a Cristo magnificar a Cristo eso es mi vida por lo tanto este es el optimismo que podemos tener en nuestras aflicciones en el versículo 20 Pablo va a decir Cristo será magnificado en mi cuerpo magnificado es visto como magnífico mostrado manifestado como magnífico en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte este es mi anhelo y esperanza dice Pablo no hay diferencia entre su bien personal y la exaltación de Cristo el progreso del Evangelio en tercer y último lugar ateseremos a Cristo por sobre todas las cosas esto es lo que debemos preguntarnos al ver a Pablo esto es lo que todos se preguntaban al ver a Pablo y esto es lo que creemos que otros se pregunten al ver nuestra vida al ser como Pablo que justifica tal devoción que la justifica como un hombre puede vivir así como un hombre puede vivir así que justifica tal fidelidad tal lealtad este hombre ama tanto a ese tal Jesús que dice que Dios el Dios de los dioses encarnado muerto y resucitado por su pueblo el Rey que da su vida por su pueblo y él le ama tanto que este hombre si tuviese mil vidas las daría las mil por él ni piensa en sí mismo se olvidó de sí mismo está tan cautivado tan absorbido por este Cristo ¿quién es Cristo? ¿quién es? ¿cómo puede justificarse tal devoción? ¿cómo alguien puede ser tan feliz en las circunstancias en las que el hombre debería ser más miserable? ¿de qué está hecho ese Dios? ¿y qué relación tiene con Pablo? cuando Pablo le preguntaban eso sabemos cómo respondía ¿no? él decía él es infinitamente valioso e irresistiblemente hermoso él citaba quizás Isaías capítulos 40 41 43 y decía si todas las naciones fueran puestas en la balanza al lado de él serían como nada y menos que nada y que lo que no es y entonces él hablaría acerca del pecado y de la corrupción y tantas cosas él citaría diversos salmos que dicen no hay justo ni aún uno no hay quien entienda todos nos desviamos como ovejas descarriadas cada cual por su camino todos hemos sido formados en pecado nos hemos descarriado desde pequeños todos estamos llenos de monstruos de caretas de hipocresía de secretos todos estamos bajo el juicio irrefutable de nuestra conciencia pero ese Dios infinitamente valioso fuente de toda belleza e irresistiblemente hermoso me amó a mí me amó increíblemente me amó no creen soldados romanos me amó me amó a mí Galatas 2.20 él me amó y se entregó por mí me conocía me conocía desde pequeño me conocía yo en otro tiempo lo odiaba lo perseguía me opuse él tenía todas las razones y el derecho para aplastarme con su dedo todopoderoso para avergonzarme públicamente y por los siglos de los siglos pero él dejó su trono alto y sublime y él vino vino en carne y sangre se hizo criatura a un descenso infinito y fue por mí conocía mi nombre me llamó por mi nombre vino a buscarme a mí apareció mientras iba el camino de Damasco persiguiendo su nombre y murió mi muerte cubrió mi vergüenza cubrió mi desnudez me convirtió siendo yo su enemigo en su novia amada me prometió amor eterno me prometió su cielo su todo y entonces quizás él citaba segunda de corintios capítulo 5 versículo 14 y él decía el amor de cristo a mí y a los que son como yo el amor de cristo nos controla nos constriñe nos apremia pablo dice estoy controlado por su amor ustedes piensan que yo amo mucho a cristo nunca vi una nadie amar a su dios como yo amo el mío no se trata de mi amor por él se trata de su amor por mí y de su amor por ustedes o romanos de su amor por ustedes la vida de pablo es nada más que un espejo en el cual podemos ver que cuando un hombre se encuentra con cristo y ve su gloria y recibe su amor es controlado absolutamente por él controlado absolutamente por él en la vida de pablo nosotros vemos la gloria de cristo no a pablo pablo estaría enojado conmigo si estuviese predicando de pablo y pablo y pablo y dice decilo nicolás decilo no soy yo es él él me sedujo yo estoy controlado por el amor de él cualquiera decilo nicolás cualquiera que conozca su amor va a vivir como yo no es que yo estoy hecho un material distinto cualquiera él es irresistiblemente hermoso no podías negarte a morir por él si lo vieras como él es te controlaría te constreñiría te dominaría así es como debemos verlo déjeme terminar con una ilustración para ustedes los que aman al Señor y para los que no lo aman Cristo murió por nosotros ¿qué significa eso? recuerdo una vez un policía pastor actualmente pero él fue policía durante los tiempos de la dictadura militar en este país y él hizo muchas 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 cosas terribles ustedes saben y él cuenta que estaba en una reunión con otros policías retirados ellos habían torturado y matado jóvenes inocentes y habían hecho las peores cosas cosas que ni se pueden contar entonces él cuenta que en medio de esa reunión un hombre se para y dice voy a quitarme la vida no puedo vivir con tanta sangre inocente en mi conciencia ya no puedo vivir el recuerdo los tormentos los gritos de estos jóvenes no me dejan ni de día ni de noche no lo puedo resistir más nosotros cargamos con una muerte en nuestra conciencia la muerte del único inocente del único justo la muerte de nuestro Dios la única religión en la que nosotros acabamos a nuestro Dios y él se entregó por nosotros voluntariamente cargamos con su muerte en nuestra conciencia vas a desperdiciar tu oportunidad de honrarlo a él en tus sufrimientos como él con sus sufrimientos evitó tus sufrimientos eternos y salvó tu nombre de la vergüenza es nuestra oportunidad de engrandecer su nombre ahora de morir por él como él murió por nosotros de una manera similar que gran oportunidad no que gran oportunidad que alegría debemos tener en nuestras aflicciones Dios mediante la próxima semana vamos a seguir con los demás principios que obtenemos en este texto Señor gracias gracias por nuestras aflicciones por causa del evangelio las que nos vienen por medio de la persecución de otros hombres pero también por las que nos das como Job para que mostremos Señor tu valor para que te adoremos y entonces aún los ángeles vengan a aprender más de tu gloria de tu amor gracias por amarnos así sananos Señor Espíritu Santo saná nuestros ojos danos vista danos oídos danos un corazón más sensible cambia nuestra perspectiva Señor nuestro vos sos nuestro amor tan solo danos gracias para ver las cosas tan solo danos gracias para verte amén suscríbete